¡Vamos para adelante con Manzúr! Estamos con Manzúr, Boca para adelante ¿Qué tal están las mujeres? Aquí dice, una, dos, tres ¡Hola! ¡Hola! Boca, con Manzúr ganando ¡Hola! ¡Hola! Boca, que saludo para el cambio ¡Hola! ¡Está con Manzúr! ¡Hola! ¡Viva! ¡Viene! ¡Viva! ¡Viene como a las mujeres! ¡Viva! 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 ¡Está con Manzúr! ¡Vamos a ayudarte! ¡Ajúo! El Salvador Manchul va para adelante. El apoyo de Manchul. El Salvador Manchul va a trascender. Manchul con fuerza de esconder. El Salvador Manchul va a trascender. El Salvador Manchul por el progreso. ¡Buena! ¡Bien! ¿Cómo está? ¿Hasta más? Nuestro amigo, salvador Manchul día, fue el candidato a la presidencia presidencial. Viendo la televisión, descansando. ¡Levantados! ¡No! La petición de la gente donde me paro es generalizada. Quieren un gobierno mucho más igualitario, un gobierno que voltee a ver a todos con equilibrios y que todas las familias sientan la confianza para saber que su solicitud o petición va a ser no solamente escuchada, sino resuelta y de inmediato. Ese es el compromiso que hago, amigas y amigas. Por eso quiero ser el presidente municipal de Boca del Río, para trabajar junto con ustedes y darle a la ciudad la justicia que se merecen. Trabajar sin descanso, trabajar permanentemente. ¡Brancamos, marchamos, marchamos! ¡Con salvador al來說 y todas las mujeres! ¡Brancamos, marchamos! Brincando cambia emo e ag adoptare fin ¡Gracias por ver el video!